Tanto la legalización como la postilla son procedimientos para certificar la autenticidad de documentos oficiales extranjeros. En un principio, los dos procedimientos son totalmente válidos. Da igual cuál uses. No obstante, la postilla es un proceso mucho más simple y sencillo. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre legalización y apostilla? ¿Cuál debería utilizar? La legalización es un proceso de certificación de autenticidad más lento. Para legalizar un documento oficial, éste deberá pasar por las manos de varias autoridades oficiales a modo de cadena. En cambio, la postilla reduce todo ese proceso a la colocación de un sello o nota oficial sobre el documento. Entonces, si la postilla es más rápida y ambos procesos son igualmente válidos para certificar un documento oficial, ¿por qué recurrir a la legalización? Porque la postilla sólo la podrán hacer aquellos países que formen parte del convenio de la haya y que además usen y acepten documentos apostillados. Podrás encontrar el listado de países que aceptan apostilla en el siguiente enlace. Sin embargo, la legalización es universal. Cualquier país legaliza y acepta documentos que estén legalizados. En resumen, ¿cuándo debo legalizar y cuándo debo apostillar? Siempre que puedas, apostilla. Pero para ello, tanto tu país de origen como el país de recepción deben formar parte del convenio de la haya y aceptar apostillamiento. Si no se da el caso, tendrás que pasar por la legalización, que es un proceso más largo pero igualmente válido. Podrás encontrar información sobre certificaciones de documentos o sobre dónde apostillar documentos en España en el siguiente enlace.